...de miércoles, Yxel Cisneros. Buenas noches. Paula Sánchez. Buenas noches. Bienvenidos a Nocturninos. Y Aníbal Santiago. Buenas noches. Hoy tenemos un programa que está muy digno. De entrada tenemos a dos estrellas invitadas que van a estar con nosotros en breve. Está Laveros, que ya tiene de nuevo su programa, Mala Nacha, sí, con una gran invitada. O sea, que hoy las estrellas van a estar aquí en Nocturninos. Vamos a hablar de muchas cosas. De la estrategia que va a implementar Enrique Peña Nieto en contra del crimen organizado. Y lo que dijeron acerca de la estrategia de Felipe Calderón. También todo el conflicto de la banda ancha que pertenece a MBS y este asunto. Barack Obama ya tiene, por cierto, agendada una cita con Enrique Peña Nieto después de su triunfo. Wall Street estuvo ahora sí que de la fregada, peor que con la supertormenta Sandy. Fíjense nada más que hay una discusión muy interesante acerca de si estos gobiernos que tenemos actualmente han protegido o no a los periodistas. ¿Por qué es una profesión de tanto riesgo? También, por otro lado, vamos a platicar acerca del terrible sismo que sufrió Guatemala. De que encarcelaron al director de la inocencia de los musulmanes, productor y director de esta película. ¿Y por qué delitos fue encarcelado que no tiene nada que ver con el asunto de los musulmanes? El chicharito, el pobrecito, está viendo cómo no perder su chamba. Anotó gol, gol ganador. Y luego, además, una buena noticia para todos los pachecos que viven en México. Váyanse a vivir a Washington y a Colorado porque ahí ya se legalizó la mota. Hay otra cosa que dicen que John Travolta, que John Travolta no se la come doblada. ¿Cómo? Ahora les digo quién lo dice y por qué lo dice. ¡Pero que pase la doña Inini! ¡Muy buena noche! La mente del hombre es de mármol. La de la mujer es de cera. La mujer manjar de dioses. Cuando el diablo no la cocina. William Shakespeare. ¡La doña me dijo, basta de corrienturas, basta de frivolidades. Yo me la voy a pasar citando a William Shakespeare durante todo el programa porque justamente las estrellas invitadas de esta noche están haciendo una obra de Shakespeare. Entonces, hoy vamos a estar cultos pero con mensaje, don Inini. Por supuesto. Bueno. Ser o no ser, esta es la cuestión. Bueno, pero esa ya es trillada y nadie lo entiende. Dúdanos nuevas, unas que no conozcamos. Tan imposible es avivar el fuego con nieve como apagarlo con palabras. ¡Alele! ¡Ay! ¡Estoy muy segura ya de hoy! Bueno, que ya ahorita, ahorita, tampoco, tampoco es el Shakespeare on the Park o ¿cómo se llama? Shakespeare in the Park. ¿Quién quiere les baje yo la chamba y haciendo yo a Hamlet? Bueno, es que vienen a hablar de Lady Hamlet, Ana Choquete y Aurora Cano que van a estar en un momento. Bueno, este, no les va a cantar Bésame Mucho porque ya no queremos más tortillas aquí, ¿eh? ¿Cómo no? Sí, Bésame Mucho. No, 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 no. Bésame Mucho pero de lengua, Cassie. Viva la libertad. Puede ser. Puede ser esta noche un Bésame Mucho. Si la gente quiere, yo lo hago por supuesto. Bueno, pues a menos de un mes que concluya el sexenio de Felipe Calderón, la gente Enrique Peña Nieto está hablando acerca de la estrategia fallida de Felipe Calderón en contra del crimen organizado. ¿Quién lo dice? Esto lo dice el senador Patricio Martínez que denunció que las acciones de las dependencias encargadas de la seguridad pública están fragmentadas. Lo que ha impedido restablecer el orden y la paz pública. Dice, tenemos una estrategia gubernamental fallida en contra del crimen organizado y los narcotraficantes. Peor aún, vivimos diariamente múltiples, múltiples actos de violencia, cientos de asesinatos e incontables enfrentamientos de las fuerzas del orden público con los delincuentes. Y apenas ayer, fíjate nada más, curiosamente en el Senado, Felipe Calderón defendió su estrategia de seguridad. ¿Qué va a decir a un mes, a menos de un mes de que concluya su mandato? ¿Perdón, me equivoqué? No, bueno, jamás, jamás. No, no López Portillo dijo un día, así un día, defenderé el peso como un perro y lloró. Y al día siguiente, cha, nos chupó la bruja, se fue el dólar frente al peso. Pero les dijo perdón nunca, se fue con todo y todo. Un día antes dijo eso y al día siguiente, cha, la devaluación. Oye, no, espérame. Pero viste Ixchel ahorita que dijo, pero les pidió perdón, o sea, ya no había nacido. No, 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 restriega. Pero les pidió perdón, no, ¿verdad? Se fue así, así nomás. No, nos pidió perdón. Pero ya sabemos que los políticos dicen muchas cosas y que después cumplen, pues si nos va bien, el 10% de todo lo que promete. O nada. Fíjense que esta semana se está llevando a cabo la semana de radio y televisión y nuestro presidente electo, Enrique Peña Nieto, habló de que su gobierno va a apoyar la competitividad en los medios electrónicos de comunicación, cosa que verdaderamente generaría un cambio radical en el México que conocemos hoy. Especialmente en lo que tiene que ver con la banda 2.5 GHz que ya sabemos que desde agosto pasado está intentando ser rescatada y pues MBS está tratando de evitar este rescate. Pues están en proceso de presentar pruebas, se va a vencer próximamente la prórroga de MBS. El asunto es que efectivamente el señor Joaquín Vargas, presidente de MBS, se dijo que esperan que el gobierno de Enrique Peña Nieto efectivamente desahogue el caso de la banda 2.5 porque pues hasta este momento no se ha tenido ningún acercamiento con el presidente electo, pero sin embargo, pues el país sigue siendo de dos compañías y tendría que haber mucha más competencia y mejores oportunidades para todos. Oye, si efectivamente Peña Nieto tiene la intención de abrir la competencia, se va a tener que enfrentar al monstruo de Televisa, que fue su aliado en las elecciones pasadas. Hay que ver si efectivamente tiene los pantalones y la fuerza suficiente como para enfrentarse a ese monstruo. Yo te digo una cosa, al monstruo de Televisa también le conviene, si hablamos de ética, porque además independientemente de que posean un negocio, hay una responsabilidad que conlleva el ser dueño de un medio de comunicación. Existe, se llama ética. Y al monstruo de Televisa le conviene que haya más señales. A todos nos conviene, a nosotros que trabajamos en esto más, pero al público le conviene, a los anunciantes les conviene, a los partidos políticos les conviene, a todo mundo nos conviene. ¿Ecepto Televisa? No, aunque Televisa no lo sabe, le conviene. Pero sean términos de calidad, pero el negocio viene acaparado. ¿Por qué le conviene? Porque evidentemente Televisa con mayor calidad podría conquistar otros mercados, por ejemplo. Con mayor calidad, pero la mayor calidad... A ver, vamos en orden porque hablamos encima unos de otros. La mayor calidad la podrían tener sin necesidad de tener competencia. El asunto es que no han querido hacerlo. Ellos no han querido subir su calidad porque les funciona como está. Vayamos a la historia. La historia de Televisa es que cuando Televisa era un monopolio, no se preocupaba por la competencia. El Tigre Azcárraga era tan autoritario que decía que los actores eran títeres intercambiables y que aún con barras él tendría rating. Las barras cromáticas son estas barras de colores. Que aparecían, ya no, pero aparecían al principio y al final de la programación. Aparecían cuando el canal no tenía una señal. Bueno, el Tigre Azcárraga decía eso. Llega la competencia de TV Azteca y cambian las cosas. Empiezan a mejorar los salarios de la gente que trabajamos en la televisión y empiezan a ver propuestas mucho más interesantes como las que Argos presentó a través de la pantalla de TV Azteca. Incluso en términos periodísticos, bueno, cae Sabludovsky y por lo menos empieza a ampliar un poquito, digamos, el panorama de periodistas. Exactamente. Empieza a haber más libertad. La gente le cambia. Pero además eso está negociado. O sea, si sucede, ellos dijeron, va, ampliamos acá, pero también en las telefónicas. Entonces es un dando y dando. Si Televisa cede es porque ya tiene una negociación. Eso me parece una razonable. Y seguramente la tienen. Bueno, también creo que sí. No se van a enfrentar directamente. Tiene que haber diversidad en todos los ámbitos. Lo merecemos como mexicanos. En otros asuntos, a ver, ganó Obama, como ayer lo dijimos antes que todo mundo, porque creo que éramos los únicos, estábamos al aire. No, también estaba el teacher López Dóriga, por supuesto. Pero, este, a ver, a ver, Aníbal, damos, damos, damos. Y el equipo de Peña Nieto a marchas forzadas se puso a trabajar para lograr un encuentro entre Peña y el presidente Obama. Se van a reunir el próximo 27 de noviembre en Washington. Van a hablar de economía, de seguridad y de migración. Mira lo que están diciendo. ¿Ves qué bonito? Mi primera dama estudió en Harvard. La tuya, ¿alguna vez viste estilando amor? Qué hojaldra. Nos van a quitar el programa. Quiten esa foto. A ver, seguimos. Y a quien no le gustó nada, digamos, la reelección de Obama fue a Wall Street. La bolsa de los Estados Unidos se cayó un 2.5%. ¿Por qué? Porque su candidato era Romney, un hombre, un empresario reconocido, un hombre de finanzas, en fin. Y esta caída representa la segunda peor jornada postelectoral desde 1948. El riesgo, digamos, que el gran temor de la bolsa de los Estados Unidos y la gente del dinero de los Estados Unidos es que haya una subida de impuestos muy grave y un recorte del gasto público significativo en enero del próximo año, digamos, como consecuencia de la crisis que vive ese país. Pero las reformas no van a ser tan radicales porque se mantuvo, los republicanos mantuvieron el Senado, entonces tienen que aprobarle ese tipo de cosas el Senado. Entonces ahí va a tener que volver a intentar negociar porque solito no va a ser él solito lo que quiere. Ahora, lo que dicen los conocedores es que no va a cambiar exactamente en mucho el destino del mundo con la reelección de Obama. Que vas a ir siendo un poco pan con lo mismo. A ver, aquí dicen, Rodrigo Ibarra, ahora sí, tú siempre me desvelo con ustedes y con lo de la legalización de la Mary Jane, o sea, de la marihuana en Washington y Colorado, solo sugerencia a Edos Washington en USA. Saludos desde Seattle, Washington. Ah, pues sí, gracias, porque ya lo sabíamos. Andrea Rivera, buenas noches nocturnos. Por favor, feliz ten a mi amigo Benjamín Beltrán, pues el día de hoy es su cumpleaños. Pregunta si lo puede nombrar la gata florada en la noche honoraria. Que le manden un beso a la doña y nini y que le cante las mañanitas doña Tura. No, hombre, quiere todo ese muchacho. Y aparte honoraria, honoraria es un exceso, me parece que no sé qué. Sí, honoraria no puede ser. Beso de lengua, beso de Paula, Aníbal, que yo le cante. Saludos desde Hermosillo, Sonora, de tu tierra. Ah, ¿verdad? Muy bien, muy bien, entonces sí, beso Paula, Aníbal, baila a todos. Miguel Gómez Beltrán, saludos y abrazos para todo el equipo de Nocturninos, el excelente programa que hacen, me fascina. Los vemos desde Colima, Cande y Miguel. Al igual que Rocío Vázquez nos solicita. A ver, a ver, Ischel Cisneros, cuéntame, por favor, qué dijo nuestro secretario de Gobernación, el señor Poiré. Pues sí, hoy Alejandro Poiré dijo que el gobierno de Calderón se ha dedicado seis años a todo lo que tenga que ver con agredir a la libertad de prensa y libertad de expresión, erradicarlo. Que ellos han luchado porque estos derechos los periodistas los tengamos y que nadie nos los quite. O por lo menos eso creen ellos o viven en otro país, como decimos, porque en este sexenio ha habido más muertes de periodistas que en ningún otro momento en México. Y además... Desde que entró el PAN, ¿eh? Desde que entró el PAN. Sí, pero justo en estos seis años ha estado muchísimo más fuerte. También en los gobiernos periodistas acababan muchos periodistas en el Gran Canal. Sí, por supuesto. Acuérdate lo de Buendía y otras cosas también. La diferencia es que ahora se sabe de este tipo de cosas. Bueno, desde la época de Porfirio los metía todos en la cárcel de Belén sistemáticamente a los periodistas, ¿no? Sí, no, no es exclusivo, ¿eh? No, 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 no. Siempre evidentemente ha habido un asunto entre periodistas y políticos porque en muchos casos los periodistas éticos han puesto el dedo en la llaga de los horrores realizados por los políticos. Y la cosa aquí es que ellos se quieran parar el cuello diciendo que han velado por los periodistas en estos seis años. Exactamente. Y lo que decías, ahora se sabe, ahora hay redes sociales, ahora la ciudadanía está mucho más enterada y las noticias se corren como pólvora. Ya antes tenían controlado mucho más a fondo todos los medios, incluidos cualquiera que el ciudadano pudiera tener a la mano, ¿no? Y con eso, pues, nos callaban la boca a todos. Le tocó un refilón al Distrito Federal que dice que aquí esas cosas no pasan, que todos estamos bien seguros, y que los periodistas, etcétera, porque el artículo 19, esta organización que se dedica a libertad de expresión y libertad de prensa, dijo que este mecanismo de protección a periodistas del Distrito Federal no funciona, que la gente que está ahí está a falta de profesionalismo y de voluntad política, que realmente todos los casos que se han llevado ahí no se han resuelto, que no le dan protección a nadie, que ha habido casos que gente se ha tenido que ir del Distrito Federal porque ha habido amenazas del crimen organizado. Entonces, que está pegando en todos lados, está pegando en todos lados. A ver, a ver, aquí dice Rikmos, ¿cómo ven que Enrique Peña Nieto compró cinco filas platino para el concierto de One Direction, al igual que lo hice Roberto Castañeda? ¿De dónde sacaste la información? Compártela y aquí. Pero además, si es con su dinero, su derecho, si es con el nuestro, pues entonces estamos sin problemas. Ahora, a ver, ¿tú crees que Ocesa, si le va a cobrar Enrique Peña Nieto los boletos? Exactamente, ahí está la cosa. Si Alejandro Soberón tiene todo lo que quieras, pero no es bruto, ¿te imaginas que hablan? Hablamos de paz de Enrique Peña Nieto, queremos comprar... No, 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 no. ¡Ay, por favor! Bueno, claro, pase VIP para conocer a los muchachos, no, 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 no. Pero aunque, vez más, se los presentamos a 120 uñas para que los escuchen si quieren. Por favor, ya veo, Ocesa, Oside, cobrando los boletos al presidente. Vamos a un corte y regresamos con mucho más aquí en Nocturnino. Ya llegó el Guarache Un aplauso Muy buenas noches Las tengan todos ustedes Qué payaso viene ¿Quién no es el Guarache? El Querétaro No, no, nada más que andaba en Querétaro Andaba en Querétaro, pues ahí viendo inflables de moscas Cosas muy culturales Una intervención muy interesante Miren, si usted planea un curso O una exposición muy pinche del Guarache Valle Me platica Mañana tengo una exposición De cuatro bicicletas rotas Festival Internacional De Cine y Bicicletas en la Ciudad de México Está interesante A mí me parece interesante Muchísimas gracias Si es interesante, pero le dijeron ¿Quieres ir acá? Los perros no me gustan Sí, se me hizo muy raro Hay un pueblillo en Francia ¿Quieres ir al de Berlín? No, 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 no A mí esta colonia no me gusta Y va al de las bicicletas y cine Bueno A ver, doña Tura 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 En unos minutos va a ser mi cumpleaños ¿Usted quién me va a regalar? Ah, pues pobremente no tengo que Ah, no Más que todo, mi amor Y todo mi cariño No, no, no Yo soy muy materialista Yo opino que cuando alguien regala algo material Es más bonito Oiga, unos abrazos hace retear todo frío No, no, no Si quiere hasta con arrimo No De tamal, de tamal No, tampoco de tamal Si usted, si usted me quiere festejar Un regalito Oiga, que quién le regaló su abrigo Que estaba ahí en su carro, eh Es que como hace retear todo frío Tenía la calefacción de su coche Y Manolo le puse su abriguito ¿Por qué se metió a mi coche usted, doña Tura? Pues porque es el único lugar con calefacción No, doña Tura Y mi don sacó las llaves Ay, que no me habías dado una copia la otra vez No, doña Tura No, el otro día, con razón Con razón ¿Qué? Puerca Encontré dos colones usados Fue usted Cerda No ha dejado No ha dejado De practicar esa costumbre De meterse con los compañeros técnicos aquí de MDS ¿Ya vio lo que le pasó a esa mujer que trabajaba aquí? ¿Qué le pasó, cuénteme? No, ¿qué le pasó, verdad? ¿Cómo la...? Yo soy muy precavida, nunca abajo de las cámaras Conchito, conchito no se haga Cállese, caramba Ahí tenemos el video El pueblo no tiene memoria El pueblo no tiene memoria No tiene memoria Bueno, pues el que sí tuvo memoria Fue este, quien condenó a Mar Baselé Yusef Este hombre de 55 años Que hizo esa película que tanto incomodó a los musulmanes Llamada La inocencia de los musulmanes De entrada, él previamente había usado el nombre de Nakula Basei Nakula Y se tuvo que declarar culpable de cuatro cargos por uso de falsa identidad El problema es que este hombre Coptó, violó los términos de una libertad condicional de la que gozaba Tras una sentencia por fraude en el 2010 Y entonces ahí se lo agarraron Y bueno, pues ya un año de cárcel Para este hombre Que hizo este filme anti-Islam Para que vean que la maldad se paga Pues sí, el karma El karma El karma Y si no, los gringos te buscan un cargo por ahí pendiente Y te meten al bote Bueno, no la doñinina indiana metieron a la cárcel Que porque era culpable de amar Estaba amando en la calle Porque eso sí es delito Si estaba amando en la calle sí es delito Era amando con M y en la diapositiva Era conmigo preocupado Ay, buenas noches ¿Algo más? No, doñinini La estoy defendiendo Ah, de verdad Me estás defendiendo Una cita de chefs maravillosa Una es maravillosa, mira Algunos nacen grandes Algunos logran grandeza A algunos la grandeza les es impuesta Y a otros la grandeza les queda grande Eso Ay, 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 qué bonito es lo bonito Digo yo Mire qué bonito Y yo por andar amando a la grandeza en la calle Pues pierdo el bote ¿Viste? Ahí está la bote Se declara culpable Pero usted le quedó grande al bote No, yo a mí me quedó muy bien El bote también Soy grande Por eso Que no ancha, que es diferente Qué necesidad Mucha información Oiga, el chicharito El pobre chicharito Como buen mexicano Únicamente bajo presión funciona A ver, Guarachi, cuéntanos No, bueno, pues el chicharito sigue enrachado Y ahora cerró con broche de oro La victoria del Manchester United Todavía los partidos del grupo En la Champions League Le ganaron al Sporting de Braga Épico partido 3-1 Y el chicharito en el minuto 91 Metió el gol de la victoria Que cerraba esta actuación épica del Man Utd. Ya tirado y aún así Es un gol muy raro ahí, la verdad Pero estuvo bien bueno O sea, ya estaba totalmente tirado Mira Y lo van a detener el balón Y aún así Se avienta como los grandes Míralo, míralo, míralo Ahí está El taconcito de Rooney Que es un genio para mí Y bueno, después Cierra la victoria del Man Utd. Perdón, ahí el chicharito ya aparece Como patados de ahogado El chicharito El chicharito es el nuevo Borja Mete gol con lo que pueda Con la cara, con la rodilla Con los perros mete Hay unos que dicen Ay, ya se fue Ya, qué brojera Seguro le va a ir muy bien Oigan, aquí dice Hugo Aguilar Torres Qué buen programa el de hoy ¿Por qué Paula cambió de lugar? A ver Pero, pero Te preocupan unas tonterías Cambió de lugar Paula Porque Paula es mi Pedrito Sola Y tiene que estar A la derecha del padre Tenía suficiente Oigan, ya me había ganado el lugar Derecho de antigüedad No, mínimo A la derecha del padre Claro Bueno, ahí está Está a la derecha del padre Yo era la usurpadora Que llegué a ese lugar Exacto Cuando se fue la doctora de las leyes La usurpadora llegó Al lugar de Pedrito Sola Me tocó, respondían Y lo que pasa es que Ychel se asustó Porque encontró abajo De la silla Quesadillas podridas Unos sopes recién pellizcados Chiles en hogar Déjala, doctora, en paz Ya está Fruit cake Que la doctora guardaba ahí Es que la doctora La doctora era Ya sabemos que era hedonista No, era muy tragón No, pero también le gustaba El sexo La comida La cantada El baile Todo Pero mi gorda Que seguramente nos está viendo Es la auténtica reina Es la auténtica reina No de la canción No de la actuación No del teatro musical Es la reina Del itacate No es cierto Eso no es verdad ¿Qué es eso? Claro que es la reina del itacate A ver, ¿qué es itacate? ¿Cuándo trajo un itacate? A ver No Nunca trajo Se llevó Ah, perdón Aquí en este programa Siempre hay de comer Y ella siempre salía Al contrario de Estelita Núñez Que Estelita Núñez Salía con las manos vacías Ella salía Las manos ya las tenía así De que salía con los platitos La reina del itacate ¿Miento? Sí, mientes No miento Doña, venga, por favor ¿Quién es mejor para decirlo Que Doña Tura? Doña Tura, venga No le dejan a mentir No le dejan a mentir Regresa a mi estúper La gorda de la Andríguez Es la reina del itacate Y luego se llevaba el itacate Y no llegaba a su casa Ah, no nos la cachamos Que decía Lo llevo para Marlene y Fer Su familia Y que se lo comía fuera Pero aquí afuera, ¿no? Aquí afuera Oigan, esta novela Las 50 sombras de Grey Que el título original es Fifty Shades of Grey Que sería 50 tonalidades del gris Pues ha hecho un negocito Bastante redituable, ¿verdad? No por la venta del libro Sino por la venta de qué Bueno, la venta del libro Ya era un éxito Ahora están vendiendo Los juguetes sexuales Que utiliza la protagonista En el libro Y entonces En la pre-venta En una página de internet Se agotaron Los 6 mil artículos Que tenían en venta Y ahora van a tener Que mandar a hacer más Porque ya no tienen que vender Para todas estas muchachas Jariosas que andan leyendo Este libro Oye, es que bonito Míralo que les vende Qué bonito, ¿no? De diseño que le llaman De diseño Oigan, a ver Hoy platicábamos De que se legalizó La marihuana En lo que viene siendo Washington Y en lo que viene siendo Colorado Así es A ver, Paula, cuéntanos Bueno, el avispón verde Ya por lo pronto dijo Yo vuelo a Colorado Y me voy a instalar ¿Quién es el avispón verde? Bueno, no el avispón verde Sino el actor Que hace este personaje En la película Seth Bryan dijo Yo como soy pachequísimo Y realmente apruebo Esta nueva moción Me mudo a Colorado Y es que efectivamente Colorado y Washington Aprobaron ayer martes El consumo recreativo De la marihuana Y entre otras 170 consultas populares Que se realizaron En todo Estados Unidos Simultáneamente A las elecciones Cosas importantes No solamente El tema de la marihuana Por ejemplo En Maine, Washington Y Maryland Se legalizó el matrimonio homosexual Por ejemplo Buenísimo Y también en California Rechazaron una propuesta De eliminar la pena de muerte Lo cual es muy triste Porque realmente La pena de muerte No creo que debería ser La medida final La pena de muerte Tendrían que ya erradicarla Deberían erradicarla Cuando California La rechazó La población de California Votó en contra de esta propuesta De eliminar la pena de muerte Pero bueno El asunto Lo que sí está muy claro Lo que a mí me sorprende mucho Favorablemente Es que A pesar de que Existían las votaciones Electorales Digamos Las presidenciales Pues la gente Se tomó el tiempo De votar Está haciendo Porque las votaciones Normalmente son electorales Son electorales ¿Verdad? Sí, sí Tienes razón Tanta Paula Que también nos corrige Mira la otra Dios me está beneficiando Porque es mi cumpleaños La perfecta La está tarjetiando A ver Ahí les va Subir arriba Bajar abajo Vender hielo Hielo frío Ándale Se pintan casas a domicilio Eso Estaban en elecciones En el marco de las elecciones A lo que me refiero Es que a pesar de que Estaban en elecciones Que iban a definir Quién era su nuevo presidente La gente se tomó el tiempo Para votar 170 consultas populares En todo el país Cosa que en México Por ejemplo Sería casi imposible plantear Es importante que todos Como sociedad Nos involucremos Que construyamos el país Juntos Eso es un hecho Y es increíble En ese sentido Admirable por parte De los gringos La verdad La verdad Fíjense que Christy Ali Que fue muy triunfadora En su etapa De actriz de televisión En la serie Cheers También triunfó En la serie de películas De Mira quien habla A la de John Travolta Pues hoy Presentó Su libro Bueno Está ahorita en tour De entrevistas Presentado su libro Biográfico Y estuvo con Barbara Walters Y dijo que Bueno que Estuvo enamorada Mucho tiempo De Patrick Swayze Que en paz descanse Y aseguró Que John Travolta No es gay Y dijo Dijo Cuando eres grande En Hollywood O te vuelven drogadicto O si no mujeriego Y bueno Si no Dicen que eres gay También asegura Christy Ali En su libro Que Juan Gabriel Tiene muy buen cuerpo Que Silvia Pinal Tiene 15 años Que Verónica Castro No se ha operado Bueno En otra información Guarache Cuéntanos por favor Bueno pues Barack Obama Noche Tuiteó Tres palabras Four more years Cuatro años más Y este tweet Acompañado De una foto Que estamos viendo Ahora en pantalla En donde está Abrazando a su esposa Es el tweet Es el tweet Más retuiteado De la historia Desde que existe Esta plataforma social Ustedes escucharon Escucharon el discurso Sí Eche la lágrima Eche la lágrima De la emoción Dijo Barack Obama Miren En verdad Que la política Es el arte Del engaño Y te pueden llegar Cuando son buenos políticos O saben Así de su trabajo Te pueden llegar A conmover Barack Obama Dijo Estados Unidos Es para los que Nacieron aquí Y también para los que Vienen Estados Unidos Es para todas las razas Estados Unidos Es para todos Los niveles socioeconómicos Para todas las Preferencias sexuales Porque Porque Evidentemente Mil Cropni Estaba de acuerdo Con la doctrina Monroe De América Para los americanos Claro Blancos Fuertes Barbados Y anglosajones Y Obama Que bonito habló A ti que te interesó Del discurso de Obama Y la La minoría Estas llamadas minorías Le dieron a él Los votos ganadores Entonces les tiene que Agradecer de alguna manera Por lo menos en el discurso Y además También le agradeció A su esposa Michelle Por estos cuatro años Y lo que decía era El pueblo te ha aprendido A amar como primera dama Como te amo yo No bueno Yo en la mañana Estaba Oye Párate que estamos A diez segundos De mi cumpleaños Vamos a hacer un corte Porque Como lo vamos a festejar Encuherados El primer segundo Vamos a hacer un corte Y regresamos Bravo Hoy tenemos Una cascada De estrellas Está Aurora Cano Y Ana Choquetti Aquí Bravo Que además Fíjense Está la rockera Actriz Productora Empresaria Y la actriz Símbolo sexual Triunfadora Famosa bailarina Perdón Perdón Pero aquí Con tanto símbolo sexual Yo realmente No soy Mira ahorita Que veas a los símbolos sexuales De aquí Ve que te puede decir Va a decir Quítense perras Mira Tararán 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 Mira como andamos de pobres Es un símbolo De pobres Mira Choquetti Pelirroja Que peligro Que peligro Te ves Choquetti Muy bien Muchas gracias Choquetti Choquetti yo cuando la conocí Era bailarina Así es Choquetti mira Así chas la pierna hasta acá Y no en asunto vulgar De Sasha Montenegro Si me bailarina Picuda Oigan pero a ver Aurora Cano también es un ser Que ella ha entendido Que la vida no tiene sentido Que tiene el sentido Que uno le dé Y se ha dedicado a levantar proyectos A grabar discos A hacer cosas Y estás metida Levantando este proyecto De Lady Hamlet Sí ¿Qué es Lady Hamlet? Lady Hamlet es una versión Yo digo una versión espejo De Hamlet Es una versión en donde El género de todos los personajes Está al revés No es una versión En la que las personas Las mujeres se distrazan De hombres O los hombres se disfrazan De mujeres No son mujeres Son hombres Es la historia tal cual Nada más que es la historia De una chava A la que le asesinan A su madre Que es la reina Que en este caso Lo hace Margarita Sanz Que es una gloria nacional Sonia Franco Es Lady Hamlet Y a partir del texto De Shakespeare Hice una adaptación Y bueno Y dirigí esta obra Que tiene Que lo que queríamos Era ver Que tanto se modifica La historia Los valores morales De la obra Que tanto se mueven Al hacerla desde el otro lado Ok Hay una cosa Hamlet No es únicamente Ser o no ser Ahí la cuestión Exacto No es únicamente Una historia Cada frase Como cualquier obra De Shakespeare Podría ser digna De hacer una disertación Filosófica Entonces me imagino Que al cambiarle de género A los personajes Se encontraron Aún más cosas Ana Choquetti Cuéntame Mira yo sobre todo La verdad es que encontré Una magnífica oportunidad Para ser un personaje Que no se conquistó Que chico Pero en este atunciarlo No Es que tomó tequila Antes de entrar Que dices Que No ahí va otra vez A ver Hazme cuenta Que fuera grabado 3, 2 Ya Se vuelve Se vuelve Evidentemente Al cambiarle de género No No Que encontré La oportunidad De hacer un maravilloso Personaje Que jamás Habría podido hacer Si a Aurora Cano No se le hubiera ocurrido Hacer esa versión De Shakespeare Porque imagínate Jamás me hubieran llamado Para ser el rey Claudio Y la reina Claudia Es un personaje Que me fascina Es un personaje Que me encanta Porque tiene Un sentido Muy digno De lo que es Ser una mala persona ¿Cómo? Ay, 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 ay ¿Cómo? Y Y Un O sea Una mala persona Que encuentra Una justificación Total No encuentra Ninguna justificación Solamente quiere proceder De una manera Ok Cree que Para obtener lo que ella quiere En la vida Hay que proceder De una determinada manera Y lo hace Sin reparo Sin culpabilidad Sin arrepentimiento Ok Y creo que es Un gran texto Creo que Hamlet Es un texto Que lo digas Al revés Al derecho O como lo cuentes Es maravilloso Creo que la naturaleza De la obra De esta obra De Shakespeare Es Es Inagotablemente Sabia O sea Cada vez Cada vez Cada vez que se monta Un Shakespeare Produce sentido En varias cosas En nuestra realidad Nacional Este Hamlet ¿En qué produce sentido En nuestro México De hoy En 2012 De noviembre Nuestro eslogan De este montaje Es Lady Hamlet Y dice Algo está podrido En este país Entonces ya de ahí Ya de ahí Este montón De cadáveres Grita matanza Los crímenes Serán descubiertos Aunque los sepulte Toda la tierra Entonces Es una obra Básicamente Que empieza Con un asesinato Político Que se mata La reina Y un asesinato Que se impune Y que ese asesinato Esa violencia Desencadena Una serie De acontecimientos Que terminan En nueve muertos Es una obra Que empieza Con un muerto Y acaba con nueve muertos Entonces estadísticamente Está muy 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 Apegado A la realidad Nacional Es qué hacer Frente a la adversidad Qué hace Lo grande De este texto Es que habla de eso Cómo los seres humanos Nos posicionamos Frente al dolor Frente a la pérdida Frente a la violencia Frente al crimen Cómo cada quien Reacciona Ante la violencia Entonces es una obra Básicamente Que habla de cómo Posicionarse Frente a la violencia Y frente al dolor Que genera la violencia Obviamente Hay quien elige Pues de plano Contestar con violencia ¿No? Por el personaje de Arleta Y la ERTE Es lo que hace Pues es reaccionar Buscando venganza Hay quien elige No querer en la vida Seguir En el caso de Ofelia Que en este caso Es Fidelio Un chavo Que le queda El corazón roto Que queda realmente En un estado emocional Terrible En el que decide Que pues él ya no Gracias Ya no quiere vivir ¿No? Y se muere A ver Ana Choquetti Importante ¿En qué teatro Están? ¿Qué días? ¿A qué horas? ¿Y hasta cuánto? Bueno Estamos hasta el 2 de diciembre En el Teatro Orientación En el Centro Cultural Del Bosque De jueves a domingo Ok El jueves y los viernes A las 8 Sábado a las 7 Y domingo a las 6 Y vamos a regalar ¿Cuántos pases? Porque vamos a regalar Vamos a regalar 10 pases dobles Para la función del viernes Ok Y luego en la página De internet que tenemos Que es este Ladyhamlet.com.mx Ustedes entran así Ladyhamlet.com.mx Y ahí hay una promoción De 2x1 Que se gestionan Conforme van a entrar Y los van pidiendo Hay un cierto número Hay un número determinado De 2x1 Por función Entonces entren a la página Y para el programa Ahorita son 10 pases dobles Para la función del viernes Oigan A ver Ana Choquetti Ver a Ana Choquetti En escena Es uno de los privilegios Más preciados Que he tenido yo Ay que padre Ay que voy a vivir La casa limpia No la casa Mira La casa limpia Que es una de mis obras Favoritas Tú la produjiste Y tú la esterilizaste Y es un cacho actriz Una relación pornográfica En la que también trabajaste Bueno yo la conozco Desde que hizo Dulce Caridad Claro Y Aurora Cano También te he visto Una cantidad de veces En el teatro Te acabo de ver En esta obra Que era una joya De las meninas de Velázquez Ay que joya Es una joya de obra Y este Y por qué Porque es interesante Para ustedes hacer Shakespeare ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso que No pero espérame Pero es muy difícil hacerlo En México En muy pocas ocasiones Yo he visto un Shakespeare Bien dicho Normalmente está mal dicho Sí Es un riesgo O sea Yo creo que Yo creo que Yo creo que la dificultad Estriba A pesar de lo buenas actrices que son Yo creo que la dificultad Estriba justamente En ese distanciamiento Y en ese miedo A enfrentarlo Realmente Shakespeare Escribía para el pueblo Para el campesino Pero nos hemos ido para abajo No es tan difícil Lo difícil de Shakespeare Es la Son las ideas Yo vi Yo vi Yo lo sé Yo vi a Rosenda Monteros Haciendo a Hamlet Y era para agarrar la madraza ¿Qué pita? Eso hacían Bueno, pero estas muchachas Tienen mucho Entró al teatro Y le dijo Bravo Rosenda Bravo Así se acaba un personaje Así se destruye una carrera ¿Quién le dijo? Tita mora Rosenda Monteros Ahora Porque Rosenda Monteros Era Hamlet Y todos los demás Estaban en su género Sí, sí, sí Pero en esta ocasión Creo que el Shakespeare Está bien dicho Y además es un experimento Muy enriquecedor A ver A ver doña Tura Es que es mi cumpleaños Y me trae mi pastel ¡Bravo! ¡Darita! ¡Una vela prendida! ¡Darita! ¡El pelín! ¡Mucho chocolate! Sí, bien Oigan, miren nada más Qué bonito Mis mañanitas con cepillín No, no, pues no Ay, pide un deseo Rápido Con deseo Que no se nos deshace Ya está Oigan, vamos a cantar Bésame mucho Aquiten las mañanitas Por favor Porque cuando la doña Canta besame mucho Le da por besar en la boca No les importaría Que las besaran en la boca A la doña ¿Pero por qué les avisas? ¿Por qué les avisas tú? Porque Ana choqueja Es mi cumpleaños ¿Cuál es tu deseo? Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche La última Bésame Cállese Bésame Bésame De cumpleaños De cumpleaños De cumpleaños ¡Amén! ¡Hora el pastel! ¡Hora el pastel! Me metió la lengua Me metió la lengua ¿Qué? ¡Hora un besito al pastel! ¿Un pelito al pastel? ¿Un besito al pastel? ¿Quieres creer? No, de gracia No me lo voy a dar Un besito al pastel De bracito Vamos un corte Oigan, más en el teatro Ya se va a caer Al teatro Al teatro Al teatro orientación A ver A Margarita Sanz Aurora Cano Ana Choquetti ¿Y a quién más? A Carmen Ramos A Sonia Franco Raúl Villegas Olivia Laguna Rafael Pimentel Olivia Laguna Saichi Balmoria Valentina Martínez A Bernardo Velasco Que es una maravilla Y a Anaí No, no es cierto No, y a escuchar la música De Ernesto Anaya Que además Aurora hizo una combinación Padrísima Entre Shakespeare Y el guapango Que es maravilloso Yo tengo que ir a danzar Ahí un día Tienes que ir a vernos Y a danzar Vamos a ir a verlas Y les agradezco mucho Que estén en mi fiesta De cumpleaños Vamos un corte Y volvemos con la Veros ¡Bravo! Con una noche así Por favor Pero mala noche Mala noche Mala noche Mala noche Pero mala noche Mala noche No, no era mala noche Mala noche Mala noche Adorados amigos De mi vida De verdad Que bueno que están Conmigo en mi programa Shashow Mala Nacho Y la verdad es que esta noche nos vestimos de mancha manteles largos con nuestra invitada Porque ella es de las pocas pisiquicas Lo dije bien, pitirijas pisiquicas Ah, de las pocas pisiquicas que sí le atinan Y la verdad yo estoy muy preocupada por el futuro que se viene en nuestro país Y no me refiero a nuestra invitada como Walter Mercado Porque yo dije invitada, aunque en el caso de mi Walter hubiera dado igual Ni tampoco estoy hablando de Madame Sassou Que la verdad es que creo que ya se murió y que no está entre nosotros Y tampoco estoy hablando de otras tantas pisiquicas chafas Claro que no, ella es nada más y nada menos contigo, conmigo Con el espíritu del miclantecutli Nada más y nada menos ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Ah, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, 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 mira! Es que ando buscando en la vida Las que necesito Pues entonces pon 500 pesos Pero que rápida, mira, mira, mira Bueno, voy a ver cuánto saqué del talón Mi amor, a ver, espera A ver, 500, mira, mira Bueno, pues ahí te vas 500 pesotes, ahora sí Dinos a mira, mira, mira Qué futuro Le dé para nuestro país A ver, deja de ver Voy a consultar Mi bola de cristal Qué bonito se sacó el huevo Como bola de cristal Se llama bola A ver, a ver A ver Estas voces, entiendo bien No, a ver Pon 500 más ¿Qué pasas? Mira, mira, pero bueno Yo todo por saber el futuro maravilloso de nuestro país Toma, toma, mira A ver, a ver No, no, no No, no Hay mucha interferencia Yo no la oigo Con otros 500 Con otros 500 ¿Qué pasaba de ver a ser esa vida? Es la interferencia No me traigo ya 100 más Toma, mira Dime, consulta Consulta con los seres de luz A ver, a ver, a ver El futuro Se vislumbra muy difícil ¿Difícil por qué, a ver? Mira, chula Soy adivina No la revista Proceso ¿Eh? Yo te puedo hablar de energía positiva O negativa Nada más Mi reina Pues la verdad Para decir puras mamadas Cobras bien caro Mi vida babada ¿Y tú con qué cara hablas? Para nunca haber cantado tan bien Cobraste mucho Oye La verdad es que estás en un error Porque yo canto muy bonito Escúchame Aprender Mira Mira ¿Qué pasa? Mira 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 Ay, Dios No, no No, cálmate Mira ¿Qué pasa? Dios, se le está metiendo el chamuco Ya se le metió el chamuco Yo con eso no juego Mira Está hablando lenguas muertas Por eso yo siempre me he preparado Con mi rosario A la luna acerca Con el exorcista Que la vida es chiquita Que pago lo que es Cris Que pago lo que es Cris Que pago lo que es Cris Mamá No se le sale el chamuco Mi vida es morada Así la hice una vez con la tigresa Y si me funcionó No, mi vida Pero con esta no De pago lo que es Cris De pago lo que es Cris A Chiriones La verdad Es que yo mejor ya me voy Porque esta silla Le veo como al Satanás Bien metido en el fundillo Yo ya me voy Y mejor que digan Aquí corrió Que aquí murió Mamá Mamá Pensé que me iba a causar Más trabajo esta Pero cayó a la primera Por fin tengo mi espacio televisivo Así que llamen al 01800 Ponquimientos Y haz millonaria Mida Llame ya Llame ya Mala noche Mala noche Mala noche Mala noche Pero mala noche Conozcan a Cucho y a Frenchi Cucho estaba deambulando Por las calles Cuando fue atropellado Por una camioneta El conductor dijo Que estaba dispuesto a matarlo Porque los perros son plagas Y Frenchi fue encontrado En la calle Y literalmente Convertido en un esqueleto Ambos están en tratamiento médico Para recuperarse Aunque la recuperación Es lenta Ambos son jóvenes Pueden irse por separado Vean la cara De amor de los perros Y por otro lado Esta historia Que les voy a contar Es horrenda Resulta que una amiga Llamada Mónica Ferro Estaba en la calle Y vio como aventaban A esta perra Felicita Por la ventana De un automóvil En marcha En circuito interior Esta mujer se paró La rescató Y la perra está Gozando de cabal salud Lo que ocurre Es que Mónica Ferro No se puede quedar con ella Porque donde viven No permiten perros Y está pidiendo ayuda La perra es una belleza Ahí está el correo Mónica Guión bajo ferro Arroba S P E Punto Sony Punto com Anótenlo por favor Y ojalá Y encuentre un hogar Donde la quieran Que gente Que gente Así es la gente A ver Paula En un minuto Cuéntanos Que pasó con las camionetas Que disquedan de Televisa Que resultó que no eran Pues eso es lo que dicen Las autoridades Que no son de Televisa Y pues por consiguiente Pues ya Se deslindan a la empresa De cualquier responsabilidad Y de hecho Representantes de Televisa Van a asistir este viernes En calidad de observadores Al juicio en Nicaragua En contra de estos 18 mexicanos Que fueron acusados De lavado de dinero Narcotráfico Y crimen organizado Pues mira Y por otro lado Aníbal Cuéntame por favor Del sismo de Guatemala Tan terrible Hubo un terremoto Hoy en Guatemala A las 10.30 de la mañana De 7.2 grados En la escala de Richter Hubo 48 muertos 155 heridos Y hasta el momento Se contabilizan 100 desaparecidos Ok Perfecto Perfecto Le mandamos un abrazo A toda la gente Que nos ve en Guatemala Porque nos ven en Guatemala Que terrible Pero por desgracia Guatemala también Está en la zona sísmica La cual también Atraviesa por nuestro país Vamos un corte Y regresamos Con un poquito más Aquí en Octurno ¡Bravo! A ver Doñini Arránquese con algo De Shakespeare bonito Que nos dé luz Es más fácil Obtener lo que se desea Con una sonrisa Que con la punta De una espada ¡Ay, ay, ay! Que bonito Estoy extasiada ¿Puedo continuar? Este, mire Nos encantaría Hacer una tertulia Shakespeareana Pero hay que pasar A la verdadera filosofía Se quedan con Caco Queco Mañana noche de jueves Aquí en Nocturno ¡Bravo! Recordando a Chabela Vargas Reflexiones profundas Con Caco Queco Ponme la mano aquí Macorina Ponme la mano aquí Macorina ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.